bienvenido aries a tu lectura del 16 al 31 de diciembre feliz navidad feliz año nuevo aries vamos a ver qué tiene que decir el tarot para ti en esta recta final de 2023 iniciando ya por iniciar en unos pocos días este nuevo año vamos a ver vamos a ver voy a comenzar como siempre viendo cómo está tu energía cuál va a ser ese tema o el acontecimiento más relevante de estos próximos días y ya luego comenzamos a ver escenarios más puntuales en cada uno de tus ámbitos por supuesto incluyendo el amor aries empezamos y te sale el arcano del 10 de oros esta carta básicamente nos habla sobre fíjate mucha actividad familiar con niños veo mucha alegría con los tuyos espero que muchos de ustedes si tienen a sus familiares lejos tengan la posibilidad de estar cerca de reencontrarse de reconciliarse con personas que para ustedes son importantes incluso podemos estar hablando porque no del tema amoroso pareja sobre todo esas parejas que ya han empezado han pasado como por ciertas dificultades ahora se abre una lucecita para por lo menos tender un puente de comunicación si ha estado un poco tenso por el tema de los hijos y en muchos casos podría ser que haya por lo menos una también una conciliación y más o más actitud o más disposición para dialogar esta carta también me habla de si veo mucha actividad social muchos van a estar de vacaciones veo mucha comida bueno ustedes saben no voy a enfocarme mucho en eso porque tiene que ver también por supuesto con algo de un poquito de lógica pero veo plenitud veo agradecimiento hay algo que vas a hacer como para ayudar a la familia veo el tema de la familia bastante acentuado para ti y te tengo una muy buena noticia ya vamos a hablar del amor aries pero te tengo que tengo una noticia y es que hay como una especie de digamos de reconocimiento de ascenso o algo es como un evento donde vas a ser como el centro de ataque de atracción o de atención pero esto tiene que ver mucho aries con el lanzamiento de algo tiene que ver con la inauguración inauguración de algo con un reconocimiento o ascenso que te van a hacer si es como esos aplausos después de tu show después de haber hecho un buen trabajo si como una especie de reconocimiento y lo veo súper positivo para muchos de ustedes por supuesto si están de vacaciones la cosa va mermando un poco en este mes pero eso se puede manifestar en la primera etapa de enero así que felicidades doble para ti vamos a empezar aries a ver qué me dicen las cartas veo cierta preocupación mira si a ti te preocupa un poco un cambio en la parte laboral déjame decirte que si viene un cambio para algunos ya cerrando este año para otros en la primera etapa de 2024 pero definitivamente hay alguien que se va de tu lado hay algo que se cierra o emprendes un nuevo camino una nueva oferta te vas a cambiar de mercado pero hay pareciera que tu intuición aries te lo viene como advirtiendo o mejor dicho te lo viene adelantando y no voy a usar la palabra advirtiendo porque te voy a decir algo en medio de preocupaciones e incertidumbre te enfrentas a un gran cambio laboral pero va a ser súper positivo así que apuesta fuerte porque además vas a tener una buena alianza hay alguien que te va a ayudar incluso si estamos hablando de un tema de dinero que necesitas un inversionista un prestamista un socio capitalista esto lo vas a conseguir aries el amor voy primero con las personas que tienen alguien en su vida están en una relación y luego voy con los solteros ok para las parejas mira lo que les hablaba aquí yo veo ustedes se van a poner por fin van a lograr ponerse de acuerdo en algo en lo que había ciertos roces en lo que no se terminaban de poner de acuerdo se había como ciertas fricciones e incluso distanciamiento no sé si para todos se va a dar una reconciliación pero es una puertica que puede ser que sí de hecho aries en el horóscopo especial del amor de el mes de diciembre que por cierto está vigente y aquí abajo en la cajita de descripciones te dejo el enlace para que puedas tener acceso a ese material exclusivo allí yo te hablaba de una nueva etapa que se abre para ti y para algunos va a ser solos para unos va a ser acompañados pero estas cartas también adelantan un poquito o hacen referencia a ese tema del que yo te hablo allí con mayor profundidad pero aquí me habla de una nueva etapa que se va a plantear para las parejas que pareciera que es de mayor armonía y de tranquilidad para ti en algunos casos se trata de terminar lo que haya que terminar pero por la por esa vía del amor por esa vía de la conciliación y el acuerdo que va a ser lo importante sobre todo si hay temas legales de por medio hijos un tema de un divorcio o estamos juntos y no tiene por qué ser un divorcio por ejemplo todo lo que tiene que ver con temas legales comprar vender papeles documentos los veo súper bien aspectado y allí mismo yo te hablaba sobre este escenario de que trae para ti esa etapa que definitivamente se abre pero que implica dejar algo atrás veo muy buena energía para las parejas como les comentaba de alegría de muchos casos reencuentros con la familia reconciliación en la familia y mucha conciliación y armonía dentro del vínculo solteros aries solteros para los solteros mira aquí te voy a decir una cosa aquí yo siento que hay una persona que las emociones las sabe controlar muy bien y lo veo muy racional esto tiene una parte muy positiva y es que puede que esta persona esté como puede ser alguien que estás conociendo alguien que estás por conocer si no necesariamente tiene que ser alguien que vienes arrastrando pero si te digo aries que esta persona se muestra muy racional y todo lo piensa todo lo calcula y tú puedes sentir que no avanza que le cuesta expresarse que no hay como ese como ese feeling como que te genera dudas el comportamiento los actos de esta persona incluso bueno te voy a decir algo esta persona es bastante prudente y pareciera que por cosas que le han sucedido viene como con cierta experiencia no o por ejemplo estuvo en una relación por mucho tiempo pero él siente que no quiere volver a cometer los mismos errores y por eso tú puedes notar que uno o simplemente no está listo para una relación y aquí no hay nada más que hacer eso es lo que hay te ofrezco esto pero no más o simplemente esta persona quiere dar un paso importante en el momento en el que lo vea adecuado así que no te extrañes que puedes percibir que esta persona va un poco lento o que hay algo que está estancado lo bueno es que yo no siento que esta persona esté con las manos vacías ante ti es decir algo siento que algo se trae una invitación quiere dar un paso quizá no va a ser un paso gigante y quizá no va a ser inmediato porque aquí veo la intención veo la propuesta veo la disposición de esta persona a tomar una iniciativa contigo quizá no va a ser la más romántica es que pareciera que le cuesta como que no es su estilo es signo de tierra es muy racional por cosas que le hicieron en el pasado y bueno yo te voy a decir con esta persona si las cosas avanzan será lento pero seguro entonces bueno yo espero yo espero aries que tú esa energía que tienes la sepas canalizar y puedas tener eso que llaman paciencia con esta persona porque bueno siento que eso sí te voy a decir algo esta persona es muy coherente ok es muy coherente y en el momento en el que te dice no creo que pueda avanzar créele y cuando te diga no me cierro pero vamos poco a poco está diciendo la verdad y de verdad no se cierra tu consejo para estos próximos días aries vamos a ver a ver a ver aries recuerda que esto es una lectura general pero si tú quieres preguntar por alguien en particular puedes escribirme al info mayaluna arroba gmail.com y allí podemos coordinar para hacer tu lectura de tarot privada por este año estaré haciendo lecturas máximo aproximadamente como hasta el 20 de diciembre pero podemos agendarla para inmediatamente apenas me reincorpore en enero ok aries tu clave para estos próximos días te sale el arcano del mundo nuevas puertas se van a estar abriendo para ti todo lo que involucra el extranjero personas que están en otro lugar pedámites con otras tierras así sea un negocio una beca me voy de viaje me quiero ir de donde estoy para otro lugar voy a actualizar el pasaporte quiero aprender otro idioma todo lo que involucra el extranjero y otras tierras lo veo muy bien aspectado a partir incluso para muchos desde ya desde la mitad ahora este 16 de diciembre por supuesto yo estoy grabando esto un poco antes pero desde este 16 de diciembre en adelante y los primeros dos meses de 2024 vas a comenzar a visualizarte ya sea un viaje y para algunos puede ser sencillamente como tengo que actualizar mis documentos o hay un tema de otras tierras que te empieza como a llamar como a coquetear y lo veo súper positivo si tienes una especie de negocio un emprendimiento esto además pudiera ampliar su radio de alcance así que ya sabes que vas por el camino correcto espero que te haya gustado esta lectura Aries quiero pedir o quiero agradecerte mejor dicho por formar parte de esta comunidad y si no lo has hecho solicitarte que te puedes suscribir a mi canal y darle allí a la campanita y así cada vez que yo comparta tus predicciones a ti te va a llegar esa notificación feliz navidad nuevamente y que tengas un excelente fin de año gracias 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 por ver el video.